y qué tal qué tal mi raza mi gente ya estamos aquí ya llegamos de nueva cuenta en un lunes más lunes 15 de mayo y la 15 de mayo felicidades a todos los maestros a todos los maestros hoy día de san isidro ya estuvimos trabajando toda la tarde muchas gracias a todos ustedes bueno vamos a comenzar con los saludos lunes lunes de saludos los comentarios que nos llegan aquí por medio de los vídeos del youtube entonces comenzamos con otro amigo fermín quesada que nos dice saludos para long beach california hay tres saludos de hasta long beach a donde termine quesada y su señora esposa y raudel rey dice puedo saber si todavía hacen birria que rica birria había en jalpa estoy hablando de unos 20 años todavía hacen birria todavía hacen birria también hay en jalpa había un señor que se llamaba don león muñoz su hijo jesús muñoz hacían buena birria de cabeza de reyes regia guayo nos dice endeuda core por visitar la pitaya y hacer lo que haces magui flores que nos saluda dice que bonita sorpresa salvador valenzuela dice ese core felicidades para tu jefecita saludos desde california mercedes desarrollo dice también a sus mamás core felicidades el compasac dice ya se reportó con las jefas no la queden crea de verdad y un league dice gracias señor core por su saludo igualmente para su bella mamá una feliz felicitación de mi parte para su mamá y su esposa muchísimas gracias margarita extra dice bendiciones para mi hermana que por fin se animó a regresar yo muchas veces la quería llevar y no me acompañó saludos desde chicago para todos en el zapote o fátima de la familia lara estrada hay que el saludote ricardo muñoz dice te sacaste un 10 core con este vídeo josé muñoz dice felicidades core muy buen trabajo como siempre este vídeo estuvo muy bonito y más porque el señor cumple 100 años cuídese juan juan joaquín nos dice saludos antonio izquierda hola cómo van espero que bien saludos desde medford oregon medford alan salazar saludos acundo claro que sí juan sánchez wow core qué bonito lugar maggy flores que nos saluda con la manita el compasar dice buena música y pasajes algo se escuchaba que usted decía josé muñoz dice muy buenas tardes core usted siempre al pie del cañón y todo porque hay que sacar para la gorda y también para la flaca porque no y que nadie lo pare muchas gracias josé jalpa insurans dice ese grupo toca muy bien un 10 para ellos también y felicidades a la persona que ha regresado a su tierra leoncio trejo dice un saludo a mi gente de morones ahí mismo me crie un saludo para el líder ferretero nacido y creado en morones somos parientes hay tal saludotega el compasar dice es todo compa ya habló con el mero mero de la presi jesús romero y saludos core para todos y para todas las madres y denles paletas a todos yo las pongo mónica guerrero nos dice saludos a foque de la cámara mis papás por favor dice mónica feliz día de las madres a doña leti me apunto para las paletas dice maggy flor dice saludos y nos miramos en la feria de san antonio dice antonio izquierda dice hola cómo estás espero que bien saludos a todos los del caracol y para ustedes desde este si tu oregón jose valenzuela acá en el otro laredo se festeja las madres el segundo domingo de mayo blues brother dice excelente entrevista ambiente relajado e historias de vida muy interesantes saludos desde mexicali héctor velasco hizo un saludo para morelos y por supuesto para ti core recordé a mis maestros bueno esta semana hubo muy pocos comentarios en los vídeos muy pocos comentarios vamos al messenger vámonos a los saludos de el messenger y vamos a ver quién nos saluda por acá vamos a ver quién nos saluda por acá en el messenger que tenemos también ya tenemos bastante gente que nos está saludando y aquí vamos a leer vamos a leer los mensajes que tenemos en el messenger nos dice nuestro amigo alex ávila nuestro amigo manuel becerra también nos está saludando roberto rodríguez el gorri allá en oregón a munquio abella gutiérrez por supuesto a vicente guerrero esmeralda guerrero y toda la familia guerrero por allá en chicago mónica guerrero también la familia guerrero acá en california esa uva de saúl barajas a juan saldívar a pompeyo saldívar al loco a betito betito saldívar a nuestro amigo carlos beltrán acá en tulsa oklahoma y toda la raza de las palmitas la loma larga tachichila que nos miran por ahí en tulsa oklahoma a concha soto quesada a nuestro amigo cris pérez a david pérez la unión dorada por allá en san antonio texas a nuestro amigo cris willy henry y david que nos miran en san antonio a lino pérez y toda la familia pérez por allá oiga todos nuestro amigo adrián zúñiga a nuestro amigo negro joaquín también tenemos más saludos para iván velásquez a christopher viramontes a jorge flores daniel gonzález al señor lino pérez a nuestro amigo cruz soto y nuestro amigo el millonario también su señora esposa a su hermana al cachorro a todos todos los de toda la familia de nuestro amigo el millonario y creo que es todo lo que tenemos aquí en el messenger vámonos al blog de notas vámonos al blog de notas que tenemos por acá nos dicen aquí miren aquí en el blog de notas nos dicen saludos para la familia calvillo sánchez de la macauta que nos miran en chicago a toda la familia calvillo sánchez a nuestro amigo chavero flores para sus hermanos en texas y en california ahí está el saludote acá tenemos otro saludo mira para la nublina primo de martín allá en oregón seguimos para saúl lópez en arizona para lupe lópez virginia carmen en jalpa beto lópez en san fernando y toda la familia lópez oiga para ramón garcía en milton friguare y todos los sobrinos de yaquima ahí está el saludote por aquí tenemos más saludos creo que es todo ya es todo lo que tenemos aquí en el blog de notas las llamadas las llamadas que también tenemos llamadas oiga a nuestro amigo jesús calvillo a nuestro amigo a nuestro amigo rodolfo sandoval a nuestros amigos ex saúl velasco a dinadaf y a ovni a don jose muñoz por allá en california y a nuestro amigo bernardo oye bernardo que estuvo aquí ya presente aquí con nosotros y pues para toda la raza oiga para toda la raza que se acuerda de el core los mensajes del whatsapp oiga los mensajes del whatsapp vamos a leer los mensajes de nuestro amigo pedro romero nuestro amigo juan medina a quien más tenemos por aquí a nuestro amigo baudelio sandoval que se reporta también a nuestro amigo que se reportan desde el otro los oiga desde el otro los vamos a ver quiénes son nuestro amigo Gabriel nuestro amigo Gabriel nuestro amigo Gabriel que nos dice como se llama la comunidad donde grabaron 100 años a nuestro amigo Jorge Vela oye Jorge Vela y Gerardo Vela por allá en Huntington Park nuestro amigo Chuy Durán a Martín Romero Martín Romero allá en Oregon a nuestro amigo Pancho Flores en San Antonio, Texas nuestro amigo Francisco Joaquín también que nos que ya está reportándose aquí de nueva cuenta nuestro amigo por acá Ignacio Toledo desde Acapulco Guerrero desde Acapulco Guerrero ahí está el saludote ahí está el saludote para todos ellos a nuestro amigo Rafael Arámbola el millonario claro que sí y pues creo que son todos los saludos ya por el día de hoy hoy una semana muy 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 corta en saludos muy pocos comentarios y pues bueno mi raza mi gente estamos con ustedes nos estamos despidiendo desde aquí desde Jalpa Zacateca ahora sí que un saludo para todos para que nadie se sienta a todos los seguidores del core seguidores y no seguidores un saludote desde aquí desde Jalpa Zacateca les recordamos a que compartan se suscriban den like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video del core y casi nosotras Gracias por ver el video. 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 Gracias.